hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos este vídeo trata de que un suscriptor me preguntó por instagram cómo equipar se ganó un escorpión en medio de la opción de automizer la opción de la gestor y las criogénicas yo ya le respondí a él sí pero les quería hacer un vídeo para tomar en cuenta su solicitud y mostrarles un pequeño gameplay utilizando algunas armas con el escorpión qué tal se ve este fondo gente qué tal se ve esa cosita que le colocar a cámara llamativo deja tu opinión allí sí y danse de eso que sale esa transición también también lo pueden dejar y el tal sea de ese fondo se ve bien también lo pueden dejar para ello bueno estaba jugando con este hangar con mi cuenta de youtubers y antes de que salga el típico resentido a decir algo mi cuenta en su oficial me la dio pixón y para jugar al ser contenido pixón y no me paga un sueldo pixón y excelencia no me obliga a hacer vídeos promocionales todo eso que dicen no estaba jugando combate a muerte intenté hacer una partida con dos escorpión pero bueno me salían muchísima gente con escorpión en una si los utilicé en otra no los utilicé y me tocó sacar el hogg etc pero bueno les vamos a una partida que fuera que me pareció más competitiva así pero antes les voy a hablar de mis opiniones no tengo el store porque ya he hecho vídeos con esa equipación pero bueno en esta equipación qué es lo bueno la store después del sexto disparo la cadencia de carga es muy lenta entonces si no la tienes bien nivelada no vas a hacer mucho daño y te toca devolverte estas armas son de cadencia infinita pa 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 comienzan a perder precisión pero como el escorpión está cerca del enemigo hacen un daño descomunal de ser esta opción de verdad no las había probado como debería ser se había jugado con ella pero nunca las había probado tanto como ayer a mi padecer es la opción más fuerte me quedé sorprendido ojo ya les voy a explicar por qué es la opción más fuerte qué le encontré de negativo a esto la munición se descarga muy rápido y la posición del disparo es fluctuante porque si tu enemigo es un blitz se mueve mucho muy rápido vas a perder mucha munición si tu enemigo es algo más lento un rod más pesado pues vas a hacer mucho más daño esta no está en el vídeo que les voy a mostrar pero es una opción súper súper bien súper buena en mi experiencia y en mi caso lo único que no me gusta es que tiendo a fallar mucho los misiles cuando el enemigo está un poco lejos pero el escorpión como aparece cerca descargas y te vas a hacer un muy buen daño qué modos le coloqué que me parecían efectivos aunque aquí aparecen los modos pensé que aparecen los productos con esto que son los termos nuclear si los que están normalmente como van hacen un buen daño realmente hacen muy buen daño no tengo los overland units por si se lo preguntan pero ya vi que aparecen en el test server por lo cual deduzco que pronto van a salir porque casi todo lo que ellos meten en el test server o está en el tablero online o es lo próximo que va a salir digamos que salga pronto esta opción es muy buena si quieres hacer daño esta opción es la que yo utilizo por cuestión de estrategia a mí me suele pasar que se me olvida accionar la habilidad de scorpion para devolverme y ese clocking unit me da suficiente tiempo para resistir y poder volver a utilizar la habilidad super bien si aquí también le coloque la misma opción de hacer más daño porque quería explotar a estas dos combinaciones si super bien que es lo otro que hay que tomar en cuenta lo que utilicé utilicé este drone utilicé este drone que tiene este drone de particular que tengo equipado tres veces el microchip de congelación para un total de 4,7 de aspecto de acumulación entonces van a ver en el vídeo que congela demasiado demasiado rápido y cuando la persona se congela el enemigo recibe 20 por ciento más de daño este otro tiene para realizar y suprimir y también los utilizo y es que también tiene congelación entonces vamos a ver la batalla para que ustedes vean allí si me dicen cualquier cosa porque les presento esta batalla estaba jugando en el celular y a mi parecer fue la más competitiva que tuve también jugué con mi cuenta y también tuve unas batallas competitivas pero las voy a mostrar después porque las grabé en otro formato y en el formato viejo el formato lo hice hoy sí con las luces y eso que voy a hacer gente que voy a hacer déjenme bajar aquí volumen a esto para que se escuche bien las batallas y este mes el mes pasado y el anterior de verdad que lo único que pedí a esta cuenta de youtuber fueron los módulos el premium no pedí ninguna combinación de robot no pedí ninguna armas para hacer vídeos entonces como yo sé que muchos si les gustan los vídeos bueno yo estaba hablando esto es una anécdota con otros youtubers oficiales que han hecho encuestas en sus canales y en sus comunidades y ejemplo voy a hablar de la comunidad inglesa el 60% más o menos quiere continuamente vídeos de lo nuevo y solamente un 16% vamos a redondearlo a 20 quiere combinaciones con robots viejos o con robots de bajo nivel entonces como yo sé que hay gente que si les gusta ver los vídeos de lo nuevo etc hay gente que se molesta pero entiendan gente es solamente esta cuenta es para hacer entretenimiento si para mostrarles lo nuevo cómo va bueno estas armas no son muy nuevas al principio gente perdí brutalmente al amigo este déjenme devolverme en este momento perdí a este escorpión tontamente 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 lo perdí fíjense se me olvidó lo que yo les dije se me olvidó accionar las habilidades de vuelta del escorpión y quedé allí vagado pero fíjense como los croquis units me salvaron aparte que bueno no entiendo por qué ellos se dieron pero bueno ahí tenía equipado otro drone que es el más fuerte que tengo si entonces pues nada ese drone lo único que tiene es que aumenta los puntos de defensa si entonces perdí el drone tontamente pero el drone con el atomizer es muy bueno esta opción que es la que saqué después vamos a ponerlo desde aquí más o menos es la que considero más fuerte y como nunca había hecho vídeo de esto se los quería mostrar los clientes del detalle la verdad estaba lleno de jugos escorpión, jugos hogos, jugos robots buenos bueno el equipo enemigo también tenía robots buenos pero considero según lo que vi allí la pantalla estuvo muy pero muy pareja y como les estaba diciendo este mes voy a pedir ítems para la cuenta de youtuber entonces por favor déjenme allí ejemplo quiero ver el vehismo con flux entonces coloquen allí y quiero ver al vehismo con flux entonces yo voy a pedir eso solamente puedo pedir 20 cosas así que puedo hacer 10 combinaciones son 10 robots con 10 armas no vayan a incluir nada de lo nuevo que han visto lo que ya tengo aquí tengo el hog, tengo el escorpión, tengo fenwil, ya me dio unos haoyun, tengo unos lockys, tengo ese mercury, tengo lancelot, tengo riffing, tengo hover bueno ustedes dejen sus comentarios y lo que yo vea que no tengo lo voy a tomar en cuenta para hacer un vídeo si para pedirlo eso dura unos días para que me lo den y luego hacer vídeos con eso acá fíjense como todo eso es una locura aparecían, escorpión aparecía, bueno yo traté de matar al más débil allí que a el amigo haechi por así decirlo así de algo pues que tenía menos oportunidad aunque por allí hay un vídeo de un haechi súper chetado que me dieron ganas de hacerlo a ver si me consigo uno y ya me explicaron como lo chetaba en el youtube oficial y dije bueno lo voy a hacer a ver si me va así porque hay mucha gente que todavía le gusta el haechi y lo utiliza el haechi en migas bajas es un monstruo en el vídeo no vemos la combinación con la criogénica pero a mi parecer es sumamente fuerte cuál es el detalle o cuál es mi consejo bueno si tienen la gestor a buen nivel utilicenla explotenla vean si son funcionales dependiendo de su vida yo considero que todo depende de su vida porque si tienes una gestor a nivel 8 o 9 y te encuentras con buena gente en mercado quizás no te sirva si quizás no sea tu mejor opinión de verdad he estado subiendo las atomizer yo en mi cuenta pequeña y cuesta mucho ya nivel 6 o 7 como que son 8 millones entonces es bastante plata entonces yo le diría bueno si tengo la gestor ya un buen nivel 9 10 las usaría la gestor yo las uso en mi cuenta pequeña las atomizer si se las han ganado y ya las tienen en verdad que son una muy buena opción para el escorpión porque cuál cuál es posiblemente el nerfeo que le van a dar a esas armas van a perder precisión así como las avengers pero el escorpión se coloca detrás del enemigo entonces la precisión no nos va a importar mucho eso es por lo cual yo deduzco que esas van a ser muy buena opción la igniter es la mejor de verdad que le hace daño descomunal a todo el mundo y en este vídeo bien se utiliza el bronc que tiene 3 microchips de congelación y si ustedes notan los detalles del vídeo congelaba a todo el mundo por eso es que se trató o están tratando de balancear eso es decirte como de una vez lo congelé y al congelarlo recibe 20% más de daño entonces quizás tú no lo veas quizás tú digas verga es un nerfeo que tal pero la gente por tu green tiene esos microchips y te congelan ahí en segundos y te violan en segundos entonces pues vean el lado positivo también de las cosas aunque considero que fue extremo el nerfeo que le hicieron pero pienso que no va a quedar así porque va a quedar muy poco funcional esos microchips estaba jugando contra el clan este armada española si que son los que reconozco de la batalla gente muy bien equipada muy buena jugando un saludo a ellos me pueden decir en los comentarios si es que se ha funcionado con otro clan porque veo que el logo cambio o por cuestiones estéticas lo cambiaron es que siempre ha estado así por como yo jugaba antes en emulador no veía bien los nombres y los logos y ahora pues vienen otras cosas pero ese clan es muy bueno tengo casualmente un video con mi cuenta personal que se los voy a mostrar quizás hoy o mañana donde me tope con ellos y también bueno con los que me tope tenían full hog entonces fue yo jugué súper súper defensivo no salía de mi zona trataba de matar a la gente lo máximo que podía y estaba jugando con mi alma fíjense que no me quejo de esta combinación de igniter no se senten por favor los que son tóxicos locos que es súper defectiva porque tengo los microchips y el drone porque siempre sale con alguien bueno ya son baratos te consigues 10 microchips T2 de congelación los fusionas esto te va a salir como 2000 más o menos la fusión y los microchips y vas a tener un T3 hay que esperar mi consejo es esperar como quedan los porcentajes de acumulación de efectos y que tan efectivos van a quedar yo quizás haga videos de eso y si no pues hay muchísimos canales que lo van a hacer me quito si no lo hacen entonces mi consejo es que no se vuelvan locos todavía comprando microchips traten de ganárselo en los cofres etcétera para poder utilizar efectivamente el oro fíjense acá a ese no lo volví nada pero fíjense este detalle díganme los que utilizan AUMIL aquí me sale un AUMIL y me comienza a bajar la vida pero fíjense a que distancia está 606-611 metros esto es normal la diferencia con estas armas es que tu puedes escoger el objetivo si la mira y así no estés en el alcance puedes disparar entonces me estoy dando cuenta que a los 600 y pico fíjense que otra vez 600 y pico me comienza a hacer daño y no entiendo por qué no sé si eso es normal gente no ustedes ustedes díganme los que utilizan AUMIL yo utilizo el actor con las armas que si necesitas fijar el objetivo y luego se abre la mira entonces jamás no había pasado eso porque si no estoy a los 600 metros no disparan lastimosamente esta batalla casi que la perdemos casi casi yo destruyo a este AUMIL lo volví nada recuerden que estoy utilizando el caníbal reactor lo volví nada me vengo para acá me escondo estábamos empatados y bueno ya dije pensé que íbamos a quedar empatados pero me dije que quería a alguien de poca vida y pues subo tenía las armas full la descargo y casualmente creo que era un titán kit o quizás un titán arthur sin escudo y me lo llevo y fíjense acá de este lado el lado derecho del video alguien estaba batallando allí y justo en los últimos 5 segundos pierde la vida es destruido fíjense acá pa destruido quedamos empatados una batalla que me gustó mucho ustedes vieron allí los contrincantes muy buenos un saludo a todos los que aparecen allí y bueno aquí creo que veo el hangar principal del primero para no alargar mucho el video vamos a ver creo que lo veo allí de armada española y tengo un hangar competitivo no todo es meta nuevo pero tiene un hangar bastante competitivo y pues muy buenos jugadores bueno gente me quería despedir con eso espero que les haya gustado el video y más o menos los a los que tienen dudas de cómo equipar al Scorpion para mí la mejor equipación sin duda alguna son estos módulos en Cracking Unit en mi caso personal y les diría que estas armas son las que más hacen daño de segunda estas armas son muy buenas las criogénicas las criogénicas son muy buenas quedarían como empatadas con la Storm en la efectividad si porque luego la cadencia de la carga también es muy lenta entonces quedarían empatadas allí estas son mis opiniones acerca de este tema nos vemos en un próximo video también déjenme la opinión de todo esto si lo que les estoy mostrando esta transición este fondo este aspecto en la cámara si déjenme todo eso por allí gente para ver si les está gustando y pues nada gente nos vemos en un próximo episodio bye bye